Buenas noches. La ciudadanía costarricense merece seguir recibiendo explicaciones claras de las acciones del Ministerio de Justicia y Paz en relación con el tema del hacinamiento carcelario. Es absolutamente falso que estemos liberando población privada de libertad. Quien lo diga, miente. Desde 1970, Costa Rica realiza procesos normales, supervisados y con estrictos criterios técnicos de traslado de población privada de libertad a centros semi-institucionales. De cada 100 personas que son trasladadas al sistema semi-institucional, solo una vuelve a cometer delito. Costa Rica es respetuosa de los derechos humanos y sus habitantes merecen ser tratados con dignidad. Medidas similares ya fueron tomadas en países como Chile, Colombia, Italia y Estados Unidos. Incluso el secretario general de la ONU felicitó al Estado de California por haberlo hecho hace apenas unas semanas atrás. Votos de la Sala Constitucional, 20 resoluciones de los jueces de ejecución de la pena y señalamientos de la Defensoría de los habitantes indican que el Estado costarricense debe enmendar las precarias condiciones de las cárceles. En cumplimiento de esas órdenes, se tomó la medida de trasladar a quienes, por su buen desempeño en prisión, no haber cometido delitos graves. Tener recursos laborales y familiares y por estar próximos a finalizar la ejecución de su pena, reunían las condiciones para avanzar al programa semi-institucional. Del 2015 al 2017, se están habilitando 2.480 espacios nuevos por 16.000 millones de colones, así como 3 unidades productivas. De estos procesos de reinserción social, la sociedad ya tiene resultados. Muchos de nuestros niños y niñas escolares se sientan en pupitres construidos por muchachos de centros penales. Cuando usted visita la sabana, puede sentarse en mesas y bancas construidas como parte del proyecto de rearborización de este parque. Probablemente, el folder que usted usa en su oficina fue confeccionado por mujeres del Buen Pastor en asocio con la empresa Ampo. También se desarrolla un exitoso programa de reciclaje con Florida Bebidas. Quiero que conozca un poco más de lo que se hace para cumplir en materia de derechos humanos con población carcelaria. Bueno, aprendí primero que nada a escribir, a leer, porque no sabía. Los árboles que están creciendo, tuve algo que ver con ellos. Y ahora, donde me pueda sentar, también yo sé que hay participé yo. Ahorita estoy estudiando, estoy sacando sexto, primaria que no lo había sacado. Y entro en el estudio, estoy llevando inglés y cursos de arte. Un trabajo de estos puede ayudarle a uno a ser mejor persona. Estudio en la universidad estatal a distancia. Estoy sacando la tesis en licenciatura en docencia. Estas historias de éxito demuestran el trabajo del Ministerio de Justicia y Paz para brindar oportunidades a la población privada de libertad. Actualmente, 3.500 personas participan en actividades laborales y de capacitación, lo que representa un 25% de la población. Y por otro lado, 5.400 estudian, es decir, un 38%. En el 2012, Costa Rica aprobó una ley para la construcción de unidades productivas, que servirán como centros de trabajo y estudio para privados de libertad con capacidad para convivir adecuadamente. Las nuevas unidades productivas ampliarán las opciones educativas y de trabajo, lo que permitirá a las personas privadas de libertad aprovechar el tiempo de manera productiva y recibir atención técnica, facilitando su reingreso a la sociedad. Las instalaciones responden a un diseño seguro para la comunidad, los privados de libertad y el personal penitenciario. Se construirán tres unidades productivas en San Rafael de Alajuela, Pocosí y Nicoya. Serán financiadas con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y beneficiarán a 1.728 personas recluidas en todo el país. Queridas y queridos compatriotas, somos un pueblo respetuoso de los derechos humanos. Tenemos profundos valores y creencias. Hemos diseñado una institucionalidad fuerte que nos asegura que cada actor asume con responsabilidad sus deberes legales y constitucionales. Con claridad les aseguro, es absolutamente falso que estemos liberando población privada de libertad. Solo renovamos el compromiso de la sociedad costalicense con la democracia y el respeto por los derechos humanos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.